hola otra vez vamos con otro ejercicio de estos sencillitos de matemáticas básicas en este caso tenemos una división 98 entre 7 una división muy sencilla de hecho en algún vídeo anterior en algún otro problema anterior en el del porcentaje pues hemos hecho una división un poco más compleja pero bueno las divisiones sean con números más grandes son más pequeños el método es el mismo si los números son más grandes nos llevará más tiempo tenemos que hacer más pasos entonces podemos equivocarnos en más sitios pero al final es el mismo método así que cogemos y ponemos 98 y nuestro cajetín vamos a buscar un dígito que multiplicado por el 7 se acerque lo máximo posible sin pasarnos en este caso al 9 como este primer dígito es menor que 7 nos fijamos sólo en este primer dígito si aquí en vez de un 9 tuviéramos un 6 entonces tendríamos que fijarnos en los dos porque ese 6 sería menor que 7 bueno el caso es que como es mayor pues decimos venga 11 por 7 es 7 9 menos 7 es 2 bajamos el 8 y me queda 28 bueno lo mismo tenemos que encontrar un dígito que multiplicado por el 7 sea lo más cercano a 28 pero sin pasarnos en este caso concreto el 4 justo es 4 por 7 28 resto 0 así que lo tendríamos exacto 98 entre 7 son 14 muchos de estos pasos intermedios vale o sea el decir 1 por 7 es 7 y ponerlo aquí bueno yo recomiendo que si no estáis acostumbrados a hacer divisiones hagáis este paso intermedio vale si estáis acostumbrados pues hacerlo de cabeza no de esto que teníamos así 98 entre 7 y entonces decíamos venga 9 1 por 7 7 9 menos 72 bajo el 8 entendéis o sea sin hacer este paso de poner esto aquí yo os recomiendo que lo hagáis si no estáis acostumbrados a hacer divisiones poner este paso intermedio porque bueno vais a tardar 10 segundos más 15 segundos más en hacer la división si acaso bueno y aquí a 4 y me quedaría el resto 0 lo que os decía vais a tardar un pelín más pero bueno os vais a asegurar y va a ser más difícil que os equivoquéis y en el examen sobre todo pensando de cara al examen de la licencia de matemáticas del módulo 1 pues os podéis al final tenéis como un minuto para hacer la pregunta y os podéis entretener un poquito y como os he dicho ya anteriormente en algún otro vídeo tenéis que practicar tenéis que haceros antes del examen 10 15 divisiones ver donde os equivocáis y practicar si no os vais a equivocar en el examen y ahí ya no tiene marcha atrás así que bueno espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo